Vemos a los Pokémon como nuestros amigos y semejantes. Otros los ven como herramientas que pueden usar para tryhardear y ganar torneos. Y bueno, te recomiendo que no investigues nunca lo que opina cierta parte de la comunidad acerca de Vaporeon. ¡Ole! Spearrun en hipercento al puto meme de Vaporeon. ¿Sabíais que Vaporeon? Pesa de medio unos 29 kilos. Y entre otras cosas pueden aprender armadura... Creo que es armadura ácida. Por lo tanto, puede ser duro con ellos. Y son Pokémon de agua, así que no hay que preocuparse por el tema de... Bueno, te sabes el peso.